Mientras tanto, en un juzgado federal de Boston, tres exfuncionarios de libertad condicional fueron acusados de haber creado un sistema de contratación fraudulenta, el cual favorecía solicitantes recomendados por legisladores estatales sobre otros candidatos más calificados. El excomisionado John O'Brien y otros dos empleados de alto rango, William Burke y Elizabeth Tavares, enfrentan varios cargos de fraude. De acuerdo a la demanda, los acusados recibían de personas con poder los nombres de los candidatos y creaban una lista para asegurarse que los solicitantes patrocinados fueran contratados. Los cargos son bien serios y es parte de la investigación que estamos conduciendo de esta operación en que individuales que no eran las personas más cualificadas para el trabajo, obtenieron el trabajo por la conexión que tenían a legisladores o otros en el sistema.